Nuevamente veo una gran llama que he llegado a reconocer como el corazón de Dios Padre. Dice, hijos, hoy les suplico no olviden rezar por sus seres queridos después de que fallecen. Muchísimas almas son olvidadas y sufren en el purgatorio por décadas debido al olvido por parte de quienes las conocían en la tierra. Cuando sus oraciones liberan a un alma de las llamas del purgatorio, esa alma siempre les agradecerá y rezará sin cesar por ustedes. Las oraciones de las pobres almas que todavía están en el purgatorio son muy efectivas y poderosas, sobre todo para revelar y vencer el mal. Las pobres almas son una fuerza poderosa que muchas veces es olvidada. Hay muchos líderes de la iglesia todavía en el purgatorio esperando sus oraciones y que están listos para ayudarlos. Estas mismas almas esperan las oraciones de ustedes para ser liberadas al paraíso. Así que hoy les recuerdo, no pasen por alto este poderoso ejército de oración que está listo para ayudaros y que busca su ayuda recíproca. Lean Primera de Pedro, capítulo 5, del 8 al 11. Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resístalo firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo padecen los mismos sufrimientos que ustedes. El Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo, después que hayan padecido un poco, los restablecerá y confirmará. Los hará fuertes e inconmovibles. A Él sea la gloria y el poder eternamente. Amén.